La esquina y la cantina conocen mis penas Me han mirado llorando, me han mirado tomando y esperando por ti Sabes bien que te quiero y por eso te burlas De mi pobre cariño que se muere por ti Hay momentos que quiero cuando veo que no sales Mejor irme muy lejos y olvidarme de ti Pero vuelvo a quedarme parado en esa esquina Esperando que salgas para volverte a ver La esquina y la cantina conocen mis penas La esquina por mirarme esperándole a ella La esquina y la cantina conocen mi estrella La cantina por verme, la cantina por verme Borracho, morracho, morracho, morracho ¡Órale, chaparra! Hay momentos que quiero cuando veo que no sales Mejor irme muy lejos y olvidarme de ti Pero vuelvo a quedarme parado en esa esquina La esquina y la cantina Esperando que salgas para volverte a ver La esquina y la cantina La esquina y la cantina conocen mis penas La esquina por mirarme esperándole a ella La esquina y la cantina conocen mi estrella La esquina y la cantina La cantina por verme, la cantina por verme Borracho, morracho, 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 morracho La esquina y la cantina conocen mis penas La esquina y la cantina